¿Por qué vienes a verme cada semana? Mi jefa me ha dicho que si no voy a terapia me despide. ¿Y por qué, según tú, cree que necesitas terapia? ¿Está lo bastante crudo? ¿Se ha vuelto loca? No tengo ni idea. ¿Sabes lo complicado que es coordinar 40 platos a la vez? Me gusta que las cosas se hagan bien. Por eso acabo haciéndolo todo yo misma. No tiene ningún mensaje. Kate, es mejor que te pongas. No sé cómo tratar a una niña y menos aún si ha perdido a su madre. Tómate una semana de descanso. Tu madre me pidió que me hiciera cargo de ti, así que vivirás conmigo, ¿vale? Está claro que no soy la persona más indicada. ¡Bravo! 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 ¿Quién se supone que eres? Nicolas Palmer. ¿Traes a un sous-chef de un restaurante italiano y soy yo la que necesita terapia? Lo último que necesito es un lunático en mi cocina. ¿Qué estás haciendo? Esta es mi cocina. Te pasas de la raya. Mira, tu cuchara está en mi territorio. Del director de Shine. Este sitio es todo lo que tengo. De eso nada, solo es una pequeña parte. A veces hay que dejarse llevar. Necesitas una copa. Nunca bebo en el trabajo. Para encontrar. Nunca bebes en el trabajo, nunca comes postre. Solo falta que me digas que nunca sales con tíos que cantan ópera. A tu media naranja. Nunca salgo con tíos que cantan ópera. Así que nunca, ¿eh? Tengo que irme. Estás encima de mi bufanda. Ah, sí, claro. La ganadora de un Oscar, Catherine Zeta-Jones. Es tan... imprevisible. Y Aaron Eckhart. Zoe, voy a besar a tu tía. Oh, qué vergüenza. ¡Sí! Sin reservas. Hombres. ¡Suscríbete al canal!